hola bonitos y bonitas qué tal cómo estáis bienvenidos a un jueves más de mod y en esta ocasión os traigo un mod que la verdad que me parece muy bonito ya que es un mod para los más pequeños de la casa y como estaréis viendo es un mod que hace que pues haya más pequeños en los parques esto qué quiere decir porque cuando vayamos al parque con nuestros infantes aparezcan más papis con sus infantes cosa que hasta porque nunca ha pasado sabéis que cada vez que vamos al parque lo único que nos encontramos es adultos jugando en el ajedrez oa niños jugando pues en el crumpio etcétera y con este mod vamos a conseguir pues eso tener más pequeñines en los parques que interactúen con nuestros pequeñines así que para enseñaros pues el antes y el después vamos a ir al juego ahora mismo y vamos a ver cómo es el juego sin el mod para que vosotros mismos veáis que pues básicamente no hay no hay infantes vale pues como veis ya estamos aquí en el juego y si veis a dos infantes es los hijos de octavia porque bueno pues ella ha tenido recientemente dos pequeñines y ha decidido traerlos al parque pero es que no hay más chiquitines sólo vemos niños y vemos a adultos jugando en el ajedrez vale entonces pues como os decía con ese modo vamos a conseguir que haya más infantes que jueguen con nuestros infantes bueno como acabamos de ver cómo sería el juego sin el mod pues ahora después os voy a enseñar cómo será con el mod venga pues vamos a ver un poquito más de la información que nos indica la creadora pues ya estamos otra vez de vuelta en la página de la creadora que es esta chica de aquí que no voy a pronunciar su nombre porque me parece difícil no quiero cagarla y bueno vamos a ver lo que viene siendo la información la descripción de este mod y luego ya os enseño cómo descargarlo etcétera así que si te interesa esta clase de mod pues te invito a que te quedes a verlo hasta el final y venga vamos a seguir lo primero que tenéis que saber es que está actualizado a la última versión del juego que eso es muy importante y otra cosa también muy importante es que no necesita pack o sea no necesitan ningún pack de expansión ni de accesorios ni nada de nada chicos esto es un bueno pues creo que lo mejor de este mod porque no perderemos nada ni tiene requisito alguno y ahora vamos a leer un poquito lo que ya nos dice por aquí que es poquita cosa ya que es un mod muy simple y facilito vamos a ver qué nos dice pero tener en cuenta que la traducción es malísima y habrá palabras que no tengan mucho sentido vale pero vamos a intentar que pues leerlo dice así quieres que jueguen en tus parques algunos lindos niños pueblerinos este mod les permite engendrar en parques junto con un padre vale vale ella nos dice ahora que creo este mod porque otros mod que encontró permitían que los niños pequeños fueran al parque totalmente solos o simplemente pues no funcionaban y entonces pues ella dijo pues oye voy a hacer mi mod y ahora nos dice aquí a continuación pues la funcionabilidad de del mod ella dice que los niños pequeños se generan desde las 10 de la mañana hasta la tarde y estarán acompañados por un padre de su hogar y lo mejor de mí para que los padres cuidarán de sus hijos pero ya conoces a los sin algunos son cariñosos cuidadores y otros sólo quieren ir directamente a la mesa de ajedrez eso es así bueno sigue diciendo que el mod es compatible con el juego base pero por supuesto funciona muy bien junto con el gimnasio para niños que es esto de acá que os voy a enseñar aquí esto es el gimnasio para niños vale y vamos a ver qué nos sigue diciendo que al menos deberíamos tener o poner una caja de juguetes en el lote o bueno pues lo más interesante para jugar serán los baños esto quiere decir que nuestros pequeñajos se irán al váter a aplicarlo todo como ya sabéis y que tenemos que tener en cuenta que los niños pequeños son increíblemente lentos poner un parque infantil en el otro extremo de un lote de 50 por 50 no será la mejor idea o sea cuanto más cerquita le pongamos las cosas mejor para ellos dice también que si no tiene suficiente niños pequeños guardados pues que no pasa nada que el mod creará algunos y ahora bueno pues os dejaré el link directo de esta página en el cajón de información para que vosotros también podéis descargarlo y ahora voy a enseñar cómo descargar vale lo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí pincharemos ahí y bajamos hasta ahí y también le vamos a pinchar como veis ya se nos ha descargado ya nos aparece en la carpeta de descargas y el siguiente paso es extraerlo y veis ya nos aparece pues un archivo una carpeta nueva que la vamos a cortar nos vamos aquí a documentos electronic arts los sin 4 mods y lo vamos a pegar y ahora a continuación os voy a enseñar pues cómo funciona el juego con este mod vale chicos ya nos encontramos otra vez en el juego pero esta vez con el mod ya instalado y si observamos bien podemos ver que ya no sólo están los nenes pequeñitos de octavia sino que también tenemos otro pequeñín por aquí y hay algunos más también que podemos ver a ver vamos a buscarlos aquí tenemos a otra y bueno pues así sucesivamente irán apareciendo chiquitines con sus papis pues desde la 10 de la mañana como hemos visto hasta la tarde esto que quiere decir pues que en cualquier momento cuando vengamos con nuestros pequeños infantes pues tendrán o tendrán amiguitos con los que jugar y el parque pues estará más completo además pues bueno podemos editarlo un poco ponerle algún juguete o como hemos visto el gimnasio ese para ellos y hacer pues que sea también más divertido y bueno pues esto es todo la verdad que es un mod pequeñito pero tengo que decir que es un mod muy bonito porque yo pienso que el juego está un poquito escaso respecto a cosas sobre infantes y está muy bien tener estas cositas espero que os haya gustado y si es así pues déjame algún comentario de opinión que te parece etcétera que me encantará leerte y opinar también y contestarte esas cosas y bueno pues nada si te ha gustado déjame un bonito like suscríbete y nos vemos a bueno no te olvides de activar la campanita ahora sí nos vemos en los siguientes vídeos hasta luego y